¿Qué tal familia de Formas de Vida? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos con el señor Urbano. Él es el responsable de esta danza. A ver, don Urbano, coméntanos un poquito sobre lo que estamos viendo. ¿Qué danza es? Sí, ¿qué tal amigos? Bueno, este grupo de las quechales, como ustedes sabrán, también hay los quechales de varones. Pero este es el art, por lo mismo, está formado de puras señoritas de diferentes edades. Bueno, está formado de 24 chicas, 26, perdón. Y pues este, también cuenta con sus nueve paisanos o pilatos, cual cuida la danza. Y pues hoy tuvimos el gusto, el privilegio de estar aquí acompañando a San Miguel. En este día, patrón de San Miguel, bueno, patrón San Miguelito. Y pues, pues lo están haciendo con mucho gusto. Venimos del municipio de Chicnaufla. Y pues bueno, aquí estamos. Tiene mucho que ofrecer Chicnaufla, ahora te lo menciona. Tiene mucha riqueza cultural, riqueza natural. Que lo visiten y de paso, pues allá encuentran a la danza de las quechales, ¿verdad? Claro, como ya por ahí está Chicnaufla, es agua, magia y tradición. Pues bueno, a nosotros, de lo que cabe dentro del municipio, pues hay por ahí como nueve diferentes grupos cultivos de danzas autóctonas. Y pues bueno, como lo acabas de ver, ella es una de las nueve danzas por ahí que hay. Hay otras más que, pues están en sus alrededores, pero concentrados por ahí son nueve. Y pues bueno, le digo, pues hay mucho, mucho de lo que es Chicnaufla. Apenas pasamos las fiestas patronales, igual el 21 de septiembre, día de San Mateo. Y pues igual estuvieron participando con muchas ganas, un poquito cansados porque iniciaron su participación desde 40 horas. Luego lo que sigue, 6, 7, 7 y 8, perdón, 11, 12 y así, 20, 21 y todo lo que se lleva. Tuvimos el encuentro del hermano, del pueblo hermano Atempa, también estuvimos por ahí haciendo ese encuentro. Ah, muy bien. ¿Y por qué puras señoritas? Bueno, pues este, pues este grupo precisamente se hace con la intención y la finalidad de que la mujer se le dé el espacio, el derecho este de poder también, pues expresar, expresar su sentir, sus ganas de hacer, realizar cosas. Y pues bueno, pues estaba muy, pues muy, este, un poquito complicado el participar en los diferentes grupos, ya que están conformados por varones. Ah. Entonces, este, pues por ahí mi esposa que este, tuvo esa inquietud, precisamente porque dice, yo tengo ganas, me gusta y quiero formar parte de yo. Y es la, dijeran, la chispa de todo esto. Ah, interesante. Sí, sí, sí. Muy bien. Allá está ahorita, para que le pueda explicar. Las, las mujeres, las mujeres tengan, pues su participación artística, ¿verdad? Pues este, lo que le decía, pues creo yo que todos tenemos el mismo derecho. Claro, claro. Afortunadamente, han sabido también ellas, este, mostrar ese, ese compromiso, porque es algo que les gusta, les nace, pero que sí adquiere mucha responsabilidad, mucho, mucha entrega en esto, y pues todo lo que ellas hacen aquí es por fe, no hay ninguna renumeración económica, nada. Aquí está mi esposa, ella le puede bien dar datos del por qué la danza a las que sale. Ah, perfecto. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? María Félix Mora de Jesús para servirle. Muchas gracias. Bueno, bueno, principalmente porque son un poquito más responsables. Ah. Creo que, bueno, en ese aspecto las mujeres, pues tenemos algo más, más intercuidad, somos más responsables tanto en limpieza, en, en, así en personalmente. En muchos aspectos. En muchos aspectos. Entonces, cuando yo formé este grupo, pues, fue lo primero en que yo quise que fueran puras mujeres, porque, este, son más ordenadas, más obedientes, no toman. Claro, claro. Son muchos aspectos. Se comprometen a lo que vienen. Se comprometen a lo que vienen. Entonces, este, pues es por ello que, que se formó de pura mujer, además de que, pues, antes eran puros hombres los que danzaban. Y, y bueno, con ello queremos también, este, pues, darle realce a la mujer, que también puede participar. Claro, claro que sí. En estas costumbres, tradiciones, sobre todo culturas. Y esto es una clara muestra de lo que está diciendo usted ahorita. Aquí está el vivo ejemplo, ¿verdad? Sí, aquí está. Este, ocho años ya llevan participando. ¿Ocho años? Ah, ya bastante. Ya se consolidaron, ¿verdad? Ya, ya está, ya es un grupo bien, este, formado, consolidado. Y, pues, aquí es así. Son bastantes, ¿verdad? Solo está conformado por veinticuatro mujeres. Veinticuatro. Ah, veinticuatro mujeres de Antón. Bien, ¿nos puede explicar un poquito sobre el vestuario? Ajá, pues. ¿Qué, qué significa? ¿Nos puede explicar un poquito sobre el vestuario? Bueno, el vestuario, poquitito de lo que se pueda. Claro, claro. Este, pues, están representando parte de la, de lo que es el ave que está, en lo que es su pluma, el plumaje. La corona representa, pues, hay varios, pero, este, lo que nosotros le encontramos, lo han platicado un poquito más centrado, es que es el sol, el centro. Los rayitos que salen, pues, este, también dicen que cada varita, este, cuenta, y se supone que es el calendario azteca, cada varita es un día. Eh, la, la copa, este, roja, junto con el pantalón, parte de la sangre que se derramó en batallas, en sacrificios. Eh, y pues, capa azul, lo del cielo, el cielo, parte del cielo. Al igual que la camisa blanca, compone azul, cielo, con nubes, en la camisa blanca, nubes blancas. Y, pues, el rosadito que llevan acá, pues, ya lo distingue, que, este, mostrando que son, son chicas. Ah, ajá. Y, pues, este, parte de sus bordados, atrás traen, lo que es al Mateo, el patrón de allá, de Chiknautla. Eh, no dejando a un lado a Jesús, y, pues, a un lado igual, a Lupita, pues, como lo que son sexo femenino, las chicas. Igual en el rosadito que lleva el bordado de, que es, este, cáliz, la orción. Entonces, este, pues, bueno, el flequito que lleva es parte de nuestras raíces, costumbre. Bueno, raíces de lo que se ve aquí es parte de lo que nosotros somos. Entonces, es lo que también representa el flequito amarillo. Perfecto. Y, bueno, así como muchos también dicen que el estambre del cielo, la lluvia, el estambre que están cayendo, se mueve la lluvia, y, pues, parte de lo que se, le puedo comentar del vestuario. Eh, me llama la atención el bordado, es un bordado artesanal, ¿verdad? Sí, sí, todo este bordado fue hecho a mano. Es, pues, vaya, este... Allá en Chiknautla. En Chiknautla hay, pues, una, hay señoras que se dedican a ello, pero en sí a nosotros, pues, se lo damos a... Bueno, nos los hizo, lo realizó la señora Matilde. Este, pues, ella es la que realizó todos los bordaditos. Matilde, ahí está. Para la gente que quiera algún bordado, vamos a dejar el número de contacto, eh, del señor, y por, lo quieren contactar. Chequen esa maravilla, también les hemos expresado, eh, la obra de la artesanía, y está muy bonito ese bordado. ¿En cuánto está evaluado un traje de, de, de las que chales? Bueno, el trajecito de las que chales, ahorita está en cuatro mil quinientos. Ah, está claro. Pura, pura vestimenta, aparte del calzador. Lo que es pura vestimenta, de penacho hasta pantalón, en cuatro mil quinientos. Cuatro mil quinientos. Sí, 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 sí. Todo depende también, bueno, el que ellas traen, porque hay otros bordados un poquito más sencillos. Ah. Entonces, todo depende del bordado. Este es elegante, ¿verdad? Pues, para nosotros es muy elegante. Representa todo ahí lo que es, este, nuestro pueblo. Le digo, ahí viene el patrón, ahí viene el cita, ahí viene Jesús. Exactamente. Y, pues, también los penachos son los que están artesanales, ahí se realizaron en casa. Bien. ¿Algún número de contacto para la gente que nos ve, que quiera contactarlos para hacer algún tipo de donación, algún tipo de invitación, algún tipo de felicitación? Igual se vale, cualquier cosa, déjenles el contacto. Claro que sí, este, pues, aquí está el número, es 231-150-0607. ¿Lo repite, por favor? Es 231-150-0607. Ahí está, familia. El número de contacto, pues, al menos para dejarles un mensajito de, pues, felicitaciones, algún tipo de apoyo económico para que ellos se muevan o lo que sea, es bien recibido, ¿verdad? Pues, aquí, afortunadamente, la invitación que se hace, como quien dice aquí, invita, paga. Afortunadamente, el mayor domito no es la invitación. Él corre con todos los gastos de transporte, los viáticos, el refrigerio, todo ello. Las chicas no cobran, le digo, todo lo que hacen lo hacen por fe. Y, pues, bueno, aquí están las quetzales y siempre han hecho su participación con esa seriedad, con esa responsabilidad y con esa humildad. Exactamente. Para nuestro Dios. No, pues, muy bonito lo que hacen. Déjenme felicitarlos. ¿Algún mensaje que quiera dejarles a la gente que nos ve? Por último, ¿está bien? Pues, creo yo que este es un ejemplo para seguir, para todas aquellas, aquella juventud, aquellas chicas que, pues, bueno, que no hay barreras para poder realizar sus sueños. Siempre se puede, claro, cuesta, pero sí se puede. Nada, en esto, no hay puerta que se quede completamente cerrada. Sí se puede abrir. Exacto. Pues, bueno, lo que importa aquí mucho es realmente esas ganas, esa inquietud. Y, pues, bueno, ahí están las quetzales, pues, para ello. Y, pues, bueno, para todas aquellas chicas que tengan ganas de formar algo, pues, bueno, ahí está el ejemplo de que se puede. El ejemplo, exacto. Por último, nada más, me llama la atención los chicos de los látigos. ¿Qué significa? Ah, los pilatos. Los, bueno, pilatos o paisanos son los que deben de cuidar el grupo de las quetzales. Ah. Son pequeñitos, pero tienen un papel muy importante y lo hacen muy bien. Resguardan. Lo que está haciendo de tronando el chirrión es alertando también de que aquí hay algo y que se tienen que acercar con mucho cuidado porque están danzando. Desde ahí están tronando. Cuando llegan, cuando ven llegando y la danza apenas viene llegando, el pilato o el paisano se adelanta a tronar el chirrión para purificar, para limpiar el espacio y, pues, que ahí van a danzar. Entonces, pues, así. Y lo mismo allá, ¿están haciendo eso? Perfecto. Don Urbano, le agradecemos mucho sus palabras. Ahora sí, ya conocemos más a fondo este trabajo. Pues, ahí está, familia. Déjenos su comentario. ¿Qué les pareció esta participación artística de las quetzales? Desde el bello Chignautla. Este municipio que se ubica a un costado, es vecino del pueblo mágico de Teciutlán y Atempan, ¿verdad? Exactamente. Bien, ahí está, Sierra Nororiental. Este lugar de Chignautla se ubica unas tres horas aproximadamente desde la capital poblana. Bien, familia, yo me despido. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Nos estamos viendo en otro momento. Pásen una excelente tarde. Adiós. Adiós. Adiós.